En Tuxtla Gutiérrez hay familias que no pagan el servicio de agua potable desde hace 25 años. A quienes se les está notificando que deben regularizarse y de no hacerlo, empezarán procesos jurídicos, informó el director del ESMAPA, René León Farrera. Gente que nos deben, si se realiza 20 a 25 años, vamos a empezar, o sea, ahorita ya se le está haciendo ya esa invitación, se está notificando para que cumplamos y vamos a proceder ya en unos meses más con empresas a empezar a aportar todo el clandestinaje y toda la cartera vencida, porque la misma ciudadanía nos la está exigiendo, o todos hijos, todos entrenados. El director del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado lamentó que administraciones pasadas hayan dejado pasar el problema de cartera vencida y refirió casos de corrupción. No obstante, la administración pasada inmediata es del mismo alcalde Carlos Morales Vázquez y luego de tres años empezarán a actuar. Las administraciones pasadas debieron actuar, el problema es que hubo cumplicidad, hubo deshonestidad, yo no quiero mencionar, pero obviamente, ¿cómo es posible que se tiene registrado eso y que no hayan actuado? Bueno, no se actúa, cuando usted es cómplice, cuando recibe una dádiva de algo y por eso te quedas callado y que siga y siga porque me están dando por abajo. En la capital de Chiapas hay hasta 200 mil personas que consumen agua potable y no pagan, que si se regularizaran sería un ingreso importante que ayudaría a solucionar el problema de abasto en Tuxtla. Hay un promedio de 200 mil gentes en Tuxtla que no están pagando el agua. ¿Y cuánto representa económicamente? Económicamente representa mensual, o sea, no tengo el dato porque no les quiero mentir, estamos hablando entre 15, 20, 30 millones de pesos mensuales, que con eso resolveríamos, pero inmediatamente daríamos una respuesta para mejorar la distribución, el mantenimiento y la operación del sistema. El funcionario municipal dijo que recibir un servicio y no pagarlo es deshonesto para aquellas y aquellos que sí cumplen. Por ello, la invitación para que se regularicen. Si no actuamos, estamos solapando y estamos diciendo a la gente sí formal, que sí tiene cultura del agua, pues dice, bueno, yo soy el tonto, yo sí pago mensuales y todo eso, y mi compadre, mi vecino, no paga. Entonces yo tampoco voy a pagar, tampoco se vale que yo sí cumpla y los otros no. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.